De Lengua de Pinto, ya treinta de Marmolejo, existe un castillo viejo que edificó Chindar Pinto. Lo habitaba un gran señor, algo feudal y algo bruto. Se llamaba Sisebuto, su hijo mayor, Rojeño. Y era una noche de invierno, noche cruda y tenebrosa, noche fría y espantosa, noche helada, noche triste, noche oscura, noche llena de amargura. Y en un gótico salón, dormitaba Sisebuto, y un lebrel seco y enjuto, roncaba en el portalón. Con que sido lastimero, el viento fuera silbaba, e imponente se escuchaba el ruido del aguacero. Cabalgando en un corcel, color verde botella. Jamás he visto un caballo con una color tan bella. Más, olvidemos el momento y sigamos con el cuento. Si el raudo como una centella llega al castillo un donce, y empapada trae la ropa por efecto de las aguas. Como no lleva paraguas, viene el pobre y una sopa. Salta el foso, llega al muro, la moderna está cerrada. Me ha dado, vigo, mi amada, exclama, vaya muro. De pronto, algo que resbala, siente sobre su cabeza, estira el brazo y tropieza con la cuerda de una escala. ¡Aaah! Felice. ¡Mirad. ¡Ah! Dice con acento, quiero. ¡Ah! Vuelve a decir, gozón. ¡Ay! Repite, venturoso. ¡Ah! Otra vez, ya se hace asiento. Trepa que trepa que trepa, sube que sube que sube En los brazos cae de un querube, la hija del conde la pega El lujoso camerín introduce a su adorado Y al notar que está mojado, lo seca bien con serrín Lizardo, mi bien, mi anhelo El de los cabellos de oro, el ser aliciador El de la marín de cielo ¿Qué sientes ti, dueño mío? ¿No sientes nada, Lizardo amado? Y él responde, siento frío ¡Frío, alico! ¡Eso me espanta! ¡Frío, alico! ¡Eso me inquieta! ¿No llevarás camiseta, verdad? Pues toma esta manta y va y le da una servilleta Y ahora hablemos de nuestro amor Que nuestras almas díscolas Yo me adoro, te adoro como una loca Yo te amo como, te adoro como un niño Mi pasión raya en la locura La mía es un arrebato Si no me quieres, me mato Si me olvidas, me hago cura Cura tú, por Dios bendito No repitas esa frase y jamás te lo jamases Pues estaría bonito Hija, soy desexibuto Desde mi más tierna infancia Y aunque mi padre es muy bruto Y aunque es mucha mi arrogancia Y ya, aunque temo sus furores Se abre una puerta excusada Y cual terrible huracán Entra un perro Luego un... Ah, entra un hombre Luego un perro Luego nadie Luego nada Hija, infame, ruta el conde ¿Qué haces con ese señor? ¿Dónde has dejado mi honor? ¿Dónde? 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 Y tú, cobardes de villano ¿Quién quedó el conde loco? ¿Dónde has dejado el perro? No llegó a tanto Pero le faltó muy poco Y desde aquella noche de horror Nada se ha vuelto a saber Del conde y de su mujer La llamada Leonor De cunebunda su hermana De su madre perenguela De la prima de su abuela Que atendía por Mariana Por un lado misterio Atra su tía De su nieta Rosalía De su chico mayor Rosario Y aquí ha llegado La leyenda verílica Interesante Romántica Fulminante Estremecedora Horrera De aquel castillo Viendo en Tenerés El recinto A quince leguas de pintos Y a treinta de marmolejo Hola, os voy a contar una historia Que sucedió en mi casa El martes 13 Resulta que el sábado Este me lo diría en mi casa Con un amigo Él me contó muchas cosas Sobre el martes 13 Pero yo no le creía Me decían que el martes 13 Aparecían fantasmas De los seres más queridos De la persona Yo le dije Que no le creía Nada Pero sucedió Cayó la noche Y empecé a escuchar Una voz De una persona Llorando Le cayó No Le dije A mi amigo No me vas a engañar Con ese tío Luego Me di Me di la vuelta Él hacía 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 Que estaba como Si me Pasaba Entonces Me centré Más en lo que pasaba Luego escuché Un ladrido De perro Atrás mí Que debajo De Debajo De Debajo Caldo Me dejó Paralicado El ladrido Era muy similar Al de un perro Que tenía Que había muerto Y había Entonces Le dije a mi amigo Vámonos de aquí Luego Mi amigo Se fue a su casa Y yo Me fui a mi Cuarto A mi cuarto Me senté En mi cama Y empecé a pensar En la voz De la mujer Que lloraba Luego De unos minutos Me di cuenta De que esa voz De la noche De la noche De la noche Y se terminaron Y la día siguiente Murió Entonces Me acosté Y empecé Y empecé A llorar Mi padre Me pregunta Que era lo que sucedía Y le dije Escuché a la abuela llorar Entonces Me dijo Ella no quería Ir de nosotros A ver Pero despacio Que no tenemos prisa Eran perros El día de verano Y James Johnson Director del colegio Smith High Iba caminando hacia el trabajo Es que no estoy poniendo Cuando llegó Como todas las mañanas Sudo el consejo Y al final De la limpieza Minutos después Desde el baño Se oyó un grito Todos fueron corriendo A ver que había pasado Cuando entraron Vieron un cuerpo Tidado en el suelo Con varios cortes en la planta Todos peridiciaron Y dieron un paso atrás A la mañana siguiente La policía Ya se había llevado a cabo El director Les pidió el consejo Que la señora no explicaba Que no se hiciera público Lo que había pasado En el colegio Para no generar caos Entre padres y sacerdotes Al día siguiente En el que quito en la luna No se dio más Encontraron un coche Y yo saco A la policía Y ya salvo En el colegio Para no haber entendido Llevarme al auxilio En el centro Seguía Mientras se cerraba En una habitación La manchada Y me ponían enfermeras Y las actas Desde ese día James Johnson Se convirtió En el colegio Y nunca volvió a dormir Siempre soñaba Con la misma Y era una noche De Halloween Y Juan Iker Y Mario Se estaban preparando Para salir a con chichas Entonces De repente Una manchada Y me expresaba Atravesa la pared Un tronco Un zombie Entró Antes salido Un vampiro Entró por la puerta Y los dos Los dos Mataron Iker A Juan Y a Mario Entonces Mario Se desvió Ha 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 Y si no, si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no. Si no, 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 si Un sorteo de diario. Y en el telediario salió la información de, cuidado, cierren todas las puertas y ventanas. Hay una loca con dos cuchillos que no tiene piernas y anda por ahí suelta. La niña cerró todas las puertas y las ventanas, pero se lo olvidó cerraron. Al perro le dijo, cuando la loca esté entrando por la puerta de casa, me das una metón. Cuando esté subiendo por las dos cadenas, me das una metón. Y cuando esté entrando en mi cuarto, me das una metón. La niña se moraba. A las dos de la mañana, el perro le dio la metón. Se despertó la niña, se asomó por la puerta y no vino. Se volvió a dormir. Pasado un rato, el perro le dio dos la metón. Se levantó, se asomó y trabajó la metón. Pasado otro rato, el perro ya le dio el tercer la metón. En ese momento, la niña estaba asustada, entonces se me dio un interés. A los cinco minutos, la niña quería tirar. La tóxica. Entonces, se levantó, fue al baño y se metió en el cabrón. Y después, en el baño, se volvió a dormir. Y después, en el cabrón, se levantó, la que estoy chocando, la que estoy chocando, la que estoy chocando, la que estoy chocando. Y después, en el baño, se me hiciste el cabrón. Y después, la historia empezó con el cabrón. Y la gente, y vi que un mosquito estaba muerto sobre el papel. Y entonces me chocó a mí. Y tuve la idea de escribir sobre el mosquito, entonces ese mosquito días anteriores estuvo volando hasta llegar al arroz a un cementerio que era tan intensa como la sangre del ojo de un tuerto, y que en esa hoja había un gusano, ese gusano se había comido el cerebro del tío más listo del mundo. Y pues, no, de Vélez, Vélez-Málaga. Ay, yo no sé, no sé. Vélez-Málaga, pues es un pueblo que existe, ¿vale? Se llama Vélez-Málaga, está en Andalucía. Y es un pueblo, pero en esa casa en la que vive la gente, ¿eh? Luego si queréis cuando lleguéis a casa, como vais en internet, que no me lo estoy inventando, que las paredes posan un poquito especiales en esa casa. ¿Qué creéis que ocurre en esa casa? Sí, está llena de sangre. ¿Qué? No importa, salen inframundo, pero no tengo que jugar. Que salen niñas asesinadas y mandan... ¿Hérculos? ¿Asesinadas? ¿Qué niño asesinadas? A priori es una casa normal. Es una casa normal, yo no dormiría en esa casa, ¿vale? Pero en las paredes de la casa salen unas manchas, que no son manchas, en realidad son caras, ¿vale? Unas caras que se ven además perfectas. Luego en Google ponéis caras de Belén-Málaga y os van a salir. ¡Belén-Málaga! Entonces la primera vez que salieron, os dijeron, bueno, pues son unas humedades, pues lo pintamos y pintaron las paredes. Entonces, todos pocos días, hemos de comida, salen las caras. No broma, es verdad, no broma, es verdad. ¿Cómo no me traía la ronda? Yo siempre me traía la ronda en el día. Siempre nos ensan. Pero no solo eso, sino que pintan y vuelven a salir las mismas caras. No es que sea de incidencia, que salen unas manchas y dices, uy, pues aquí es mixto para entrar. Claro, no, no, es que son las mismas caras. ¿Os os lo queréis de esa casa? No, no, no. Pues hay gente que vive en esa casa. Yo me mataría, porque mira, si tú vienes a casa y luego te persiguen esa casa. Pues yo cogería y diría, tú te quedas de esta noche hasta las tantas despiertas. Yo me mataría. Ya está, 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 ya está. Pues, chicos, luego cuando lleguéis a casa, los que tengáis internet, lo ponéis en Google y ya veréis que os va a salir a la pared con unas caras. Pues yo, por lo menos, no dormiría ahí. Y ahora me mataría. ¿No? ¿No? ¿Sí? Lo que tenemos que es real, real en Aragüe. Ahora me gusta el color igual de la bodega de Bali. Pues este chico trabajaba en un marido, ¿no? Y la verdad es que ahí había una gente que nos contaba unas historias. Bueno, pues había un señor que era muy agresivo, muy agresivo, muy agresivo. Y atacaba a todo más y también se atacaba a cosas. Pues a esa persona la tenían metida en esta típica habitación que tiene una puerta, una puerta como de hierro con un vental a poco. Y entonces por las noches, para que no se atacara, le ataban a la mamá, le ataban los pies y las manos. Entonces ahí llevaba su pijama, por lo que tengo una manera de maricomio, y todas las maneras que se iban y le atraban con estos cinturones, y ahora sí. Y ahora sí, pues una mañana con mi amigo, que es tu verdad, Juan Pablo Martín, se llama mi amigo. Y fue a lo mejor que tenía que levantar y le tenían... Y cuando entraron... A la habitación, ¿qué creéis que encontraron? Nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Hombre, que si hubiera muerto, pues tampoco tenía mucha cosa, ¿no? Si te puedes morir, ¿comiendo? Que no estaba. Encontraron desnudo. Desnudo, pero estoy atado. ¿Cómo has sido un chico? Pues que ha venido una loca de él. Ha venido una loca. Estaba atado. Y le preguntaron, ¿cómo es posible que hayas hecho esto? Estabas atado. ¿Cómo es posible que hayas hecho esto? Si con la boca... Y él dijo, está atado. Sí, un espíritu y ya desnudo y le dejó a la cama. Pues el caso es que la puerta había estado cerrada toda la noche. ¿Cuál es posible? No. No. Se puede grabar. Se puede grabar. Eso es. Una psicofonía. Ah, ¿cuántos son? Hace 22 voces que se oyen por la noche. Esto. Nada, cariño. Esto. No, 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 no. Este vale hセ. Ese Johnson ha dado como que me haga una rica sola por detrás de mi flora. Y el gajo que fuego has cerrado. Mira, tenemos que encargar tu actores. Es que soy yo, y breaka su puerta con su puta madre. Pues mirad, eso es mi cuarga ¿eh? Mi barro. Porque no me lo he dictado. Mi barro, pero leches. Poquitos se le van a decir, ¿lo podéis comprobar? Pues allá hay una casa, ¿vale? Ya que estarán siempre me ha llegado a los pies. Pero hay gente. Y en esta casa, hay de tener que ir a muchos pies de la noche. Vían como niños para hacer. Pero bueno, el alma juega y no... Y en la mañana siguiente, cuando pusieron la grabadora, se oía cuando los niños hablaban. No solo hablaban, sino que hablaban en francés. No, esto es verdad. Esto es verdad, es mi pueblo, pero a ver... Provincia de Guadalajara. Ah, encima... Es que no es Guadalajara. Provincia de Guadalajara. Entonces... Pues qué raro, qué raro. Pues cuando ahí en el pueblo, estaba la cascua, que era la superpa, hija del pueblo. Y que... Un día, se lo juntaron a la casa. Pues fíjate esto, si es de para las tonterías de niños. Y dice... Uyuyuyuy. Que ahí, hace muchísimos años... En los últimos pasados, cuando vivieron los franceses... Que los estaban en el pueblo de Napoleón... Dice... Ahí estuvieron viviendo unas familias francesas. Me recordaba a la señora que se me había encontrado allá a su padre Joaquín. La señora era mucho... Yo estaba muy atrás en el tiempo. Bueno, claro... Cuando se levantaron a la familia que vivía ahí... Pues se querían ir a la casa. Porque de repente... Si estaba la mano de antes... Tenía que ser recesito... Que 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 yo recomiendo... Que no lo hagas. Que no lo hagas. Y yo... que no lo hagas, que no lo hagas. Que nos acabamos de bending. Me abotted la cara de viendo la cara del interior. De encima… De encima agar rere. Se percent 올�ichtigaro... ¡Papá! ¡Ahhh! ¡Ahhh, tío! Tío! Tío... Look up! ¡Ahhh! 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 Como era de su poder chicos como era de su poder porque si te aparecen así nos ponen las juntas así que estas son las caras chicos las caras de venido y como bien dice el abuelo de Asier esa señora, las niñas de la casa aparte de no irse de la casa hay mucha gente que va a la casa como de por un seno por flago una manera para verlo con sus propios ojos y las señoras cobran dinerillo ¡Ahhh! 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 ¡Que esto es verdad! ¡Que esto es mentira! ¡Esto es verdad! ¡Eh! ¡Ya sé lo que pasó! ¡Un asesino entró! ¡Y les puso el chaco! ¡Hola! ¡Mira! 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 ¡Mira la cara de un niño! ¡Oye! pero sí es de una señora oye, que eso parece el EASCUADROS SUICIDO no, yo creo que hayas listas los trozosos esos ¡samos a dibujos! no, 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 a dibujo no, no, no. Ana, apuérate que pintaba la pared de su casa y la cara volvía a salir ¡Haz clic ahí! ¿Dónde estáis con los rojos que te desahogo? Son los rojos Los dueños que se aligan normalmente en el fogón, en la glumbre. ¡Qué mal rollo! Oye, eso da mal rollo, eh. El palacio de Lidia es un palacio de Lidia, era un palacio de algo, o donde la ayuntamiento. El Lidia es donde vive donde sale algo. O donde la ayuntamiento.